Los detalles de la entrega fueron ofrecidos por la directora del centro, Claudia Inmaculada Guillén, en el Liceo Ercilia Pepín, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se recibieron aquí un promedio de como 200 botacas, la necesidad mayor era de la mañana. Yo agradezco a los muchachos, a los grupos estudiantiles, que esa es una demanda de ellos, pero les recuerdo que, aunque una demanda de ellos, nosotros como dirección, ya habíamos gestionado, no una ni dos veces, varias veces, esa necesidad. Nosotros estamos aquí para resolver todo, junto con ellos, porque la necesidad de los estudiantes, ellos la acogen porque están para defender a los estudiantes. Y todos los logros que se logren, también ellos tienen un porciento de beneficio, porque también ellos en su demanda tienen esa parte. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.